Música Me llamo Nieves y soy vecina de aquí, de Navatalgordo. Mi madre salía ahora en primavera, iba a descargar, a descargar las patatas, primero sembrarlas, luego iban a descargarlas, quitarle las yesbas malas. Entre el día iban a recoger el heno ese. Mi madre ha segado cebada, trigo, centeno. Era fundamental porque trabajaba tanto más que el hombre, porque iba al campo a hacer ciertas faenas como las hacía prácticamente el hombre. Y después se tenía que ocupar de la casa, luego trabajaba más. Tenían que ir con la ropa a lavarla, aquí se decía el arroyo, con frío, con no frío, con hielo y sin hielo. Ahí estaban las mujeres de rodillas, dale que dale. Los hielos por lo general calentaban el agua, lo echaban en un barrañón para que se ablandara un poco la suciedad. Y después se iban al arroyo, rompían los hielos, quitaban los hielos y allí aclaraban la ropa. Compartían las labores y tenían sus diálogos entre ellas, unas convivencias, convivencias entre ellas. Se apoyaban, si a una la pasaba algo, allí iban las otras. Ah, esta noche vamos a tu casa a velar, decían. Vamos a velar, estaban a lo mejor una hora. Pero iban a eso, a conversar, a charlar un rato. Que en aquella época, dentro de esa dureza, de esa que tenían, la gente era feliz. Había mucha convivencia entre vecinos. Hoy no le existe eso. Pero entonces sí. Aquí donde estoy yo sentada, aquí se ponían muchísimas mujeres. Muchas, a ver, a coser por las tardes, que era lo que hacían, cosían, o hacían calceta, jersey, todo eso. Las noches se quedaban en invierno, la mayoría de las mujeres haciendo jerseys, jerseys de la lana de las ovejas. Gracias. 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 Gracias.